hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más de The By The Lion en esta ocasión partida con mi queridísima Meg Thomas otro personaje que me encanta y bien nos ha tocado este mapa que no viene nada mal hay bastantes estructuras tenemos unos cuantos pales por el centro así que pues es importante tener eso en cuenta y vamos a empezar a reparar ya como podrán ver en serio David campeón pero qué está pasando no me digan que es un Ghostface o qué dios y es que como un Leatherface vámonos pensé que era un Ghostface porque pues últimamente está muy de moda de hecho pues por eso es que casi no estoy jugando mucho con él porque ya todo el mundo está como cansado así que pues hay que volver a tomar rutina jugar con todos los killers de hecho la última partida que le subí jugando con la plaga les encantó muchas gracias por todo el apoyo así que pues muy agradecido de verdad y bien reparamos aquí tenemos tablita del lado izquierdo otra del lado derecho que la va a gastar el David King si no me equivoco ahí está efectivamente y vamos a ver si este Leatherface controla y espero que el David no vaya a caer por ahí porque el sótano suele salir en el shack o si no está en la casa detrás de nosotros ok otra tablita desperdiciada ahí hay que ir teniendo en cuenta eso ya sabemos que esa zona le está dejando prácticamente limpia el David dos tablitas menos y bueno a ver si me da tiempo de reparar destruir la tablita antes de que lo vaya a colgar por favor para porque no lleva ruinas si se fijan increíble de verdad posiblemente llevará no es pero bueno primero hay que reparar es muy temprano para estar pensando en el noet y bueno nos acercamos lo suficiente ya saben de esa manera contrarrestamos barbacoa son 40 metros de radio lo que tiene bien creo que la hemos contrarrestado el killer se va parece ser que va es de los que no va a campear gg por eso para él cosa que recomiendo también lo mejor es irse a por el otro y así pues van metiendo presión o irse a por otra gente bien te curo campeón ok bien perfecto vamos a curarle y espero que no vaya a regresar el killer y si bueno y si viene pues creo que este David lleva chungo viene de regreso tú qué pena bien se viene a por mí por favor bien perfecto o salta la ventanita bien tenemos tablita por acá ok uh llego me la he jugado pero ha salido muy bien toma la campeón en toda la de leatherface dios hasta me he trabado ahí porque me ha salido como trabalengua sabes bien tenemos otra tablita y al otro lado tenemos otra bien se come el amago pero no ha respetado del todo la tablita que dejamos que digamos pero lo que no quería era tirarla muy rápido nos llevamos el hit pero no pasa nada David espero que se va por el David tú qué pena porque ese ya sería su segundo cuelgue bien pues vamos a curarnos de este lado si tenemos tablita por aquí que no es muy segura ha caído tú qué pena qué lástima y qué mala suerte la que tiene el David porque si se fijan pues yo le podía seguir haciendo el lío por ahí porque teníamos varias tablitas pero bueno se ha de se ha topado con el killer y es lo que hay no se puede hacer mucho y bueno con mi queridísima me que ya me la habían pedido también por el canal varios de ustedes por eso estamos jugando aquí viene muy deportista lo que sería el día de hoy como podrán ver con este skin completamente de blanco que a mí me encanta sinceramente y bueno pues viene de tenista perfecto otro generador reparado cuidado porque viene el killer me ha visto es que dios mío me salvado de milagro ahí no hay tablita nos la vamos a llevar aquí aquí es difícil que nos dé con la motosierra bien lo confundimos un poco no llegas campeón no y así mucho menos sabes es que ahí es complicado yo les recomiendo que cuando el led fail les vaya a activar la motosierra traten de acercarse muchísimo a las estructuras y de esa manera van a hacer que él bien perfecto nos deja ese generador hay que repararlo o viene de regreso no me la puedo creer pero por qué tiene tanta mala suerte este david si es que está muerto ya tres cuelgues seguidos para él perdón si estoy un poco mal a la hora de comentar pero es que ya días que no juego ya días que no comento no campeón uff que bien me la hizo aquí que pena con lo bien que le había hecho el 360 ahí o el movimiento mejor dicho porque ya saben que mis 360 no es que sean los mejores del mundo pero al menos lo intento sabes como me hizo el movimiento ahí si se fijaron prácticamente me siguió cuando dio el hit o aquí está él como es que se llama este ashley williams y el otro era una mech por el grito si no me equivoco qué pena el david ya muere si lo cuelga aquí me habrá visto con barbacoa bien que nos cure el ashley entonces no me la puedo creer pues gg para el david ese generador ahí hemos reparado generadores del centro lo cual no está nada mal bien parece que el ashley va a ir a rescatar nosotros vamos a ver ok tenemos tablita por aquí vamos a ir reparando muy importante fijarse si tenemos tablas alrededor para con los cual podamos protegernos tenemos tres por acá si se fijan ok está siguiendo al ashley hay que ir a rescatar nosotros me he ido porque seguramente me habría visto con barbacoa bueno espero que el ashley se aleje de la zona porque si no no voy a poder rescatar en serio va a ir a rescatar así no lo sé rick dios mío este generador que está a puntito pues se está complicando la partida dios mío creo que se ha ido a por el compañero o por la otra mec digo yo que es una mec porque el grito que escuché fue muy parecido al de ella bien hay que ir a reparar por favor porque nos hemos retenido un poco en la reparación ha caído si es una mec pues vamos acercándonos porque el ashley está herido no pero aquí me va a ver pues vamos a baitearlo con la barbacoa y ahora cambiamos de dirección para ver si podemos ir a rescatar a la mec ya que el ashley está herido lo malo que va a venir para acá de hecho ya está aquí dios mío soy yo o al juego le han bajado un poco al sonido lo ha agarrado qué pena a ver es la obsesión este pero no sé si tendrá o tenía activo el design strike si se fijan por eso es que se la ha jugado así que pues bastante bien por él rescatamos a la mec dentro de lo malo pues no es que esté tan mala la cosa que digamos se va pues vamos a ir reparando por aquí no me la puedo creer y me ha visto a mí pues ya nos tocaba no si se viene a por mí porque él quiere su ficha de barbacoa bien perfecto lo malo es que esta tabla no es nada segura bien ahora sí vámonos no pero es que aquí no tengo mucho tengo un palet allá pero no sé si llegaré no voy a llegar y encima no lo respeta pero bueno es que este killer o en serio ashley viene a por mí por qué porque seguramente lleva barbacoa y somos los únicos a los que no ha colgado no me la puedo creer me quedo trabado no campeón ya sé que no respetan los palets llevamos chungo así que nos podemos tanquear un hit tenemos doble tablita por acá lo malo que están bien separadas no llego ya hay que aguantar aquí bien es que está complicado ya lo peor contra este killer porque si se fijan no respeta los palets vá a lo yolo a por ellos bien perfecto o me la hizo muy bien aquí tengo que usar el chungo y me quedo trabado pues gg el problema con el chungo ahora es que si intentas traspasar al killer ya no se puede porque te va y bloquea lo que me ha pasado aquí aunque yo no intenté traspasarlo lo malo es que tuve la mala suerte perdón de que tenía unas llantas ahí lastimosamente me quedado trabado pero ya saben que yo tengo esa maldición que me quedo trabado con todos nos quedan dos generadores el ashley williams no sé qué está haciendo el killer está jugando bien porque si se fijan no campea no ha tuneleado el david ha muerto porque ha tenido muy mala suerte se ha encontrado el killer de frente siempre y el killer no es tonto sabes lo cuelga y ya está bien lo malo es que va a encontrar a la mec de hecho ya le pegó un hit no va a quedar por esta zona porque tenemos palets del lado izquierdo si no me equivoco la ha agarrado tú qué pena no sé si morirá pero a ver si nos da tiempo de curarnos qué partida cómo se está complicando si se fijan pero bueno es lo que hay aparte pues estamos en rangos morados ya estoy en rangos 5 si más no recuerdo que ya días que no juego ya sabrán estado muy ocupado con el trabajo pero es que qué más puedo hacer bien vamos a ir reparando por aquí mientras podamos no hay palets ya no la cuelga en serio pero por qué he gastado la cajita de herramientas porque me da a mí que de esta partida va a ser complicado que salgamos con vida porque el killer nos está metiendo mucha presión y esto que no llevaba ruina si se fijaron pero es que los compañeros yo no sé qué están haciendo dios mío lo baiteamos por la barbacoa y ahora regresamos vamos a ir para el otro no ha agarrado al ashley qué pena pues vamos a ir reparando por aquí dios y encima revelamos nuestra posición con esta explosión el killer ya sabrá por qué son estamos en cuanto caiga el ashley habrá que moverse porque si no aquí viene el ashley pues gg bien aquí ha caído pues nada vamos a tener que baitearlo otra vez yo creo que no sé si el ashley morirá ya bien hacemos la misma jugada para contrarrestar barbacoa hacemos que vamos para un lado luego cambiamos de dirección y espero que no me vaya a ver el killer por favor y que se haya comido el baiteo y vamos a ir a intentar ayudar al ashley dios mío esta partida la miro yo muy complicada no puede ser ok se ha ido perfecto yo creo que llego y puedo rescatar al ashley si sigue forcejeando lo voy a poder rescatar espero que no se vaya a dejar morir dios mío vaya partidita no pero bueno es lo que hay lo veo muy complicado yo que salgamos con vida de aquí porque este killer ha jugado muy bien si se fijan los lupeos pues muy difícil que se los coma aguanta bien las tablitas pero no las respeta no creo que me ha visto si me ha visto tengo un palet a la izquierda dios me quedo trabado no activa la motosierra porque él sabe que es que como lo sabía tengo el chungo pero es que ya sabe el que llevamos chungo así que pues prácticamente no nos sirve de nada y este pared aquí no es muy bueno que digamos solo nos queda la ventanita del chack no hay tablita voy a tratar de usar el chungo aquí nooo increíble que malo he hecho ahí es que si se fijaron me he caído me he metido prácticamente yo solito en el sótano brutal no me ha querido colgar en el sótano no sé por qué el ashley ahí espero que no lo vaya a ver segundo cuelgue para nosotros brutal yo creo que hemos jugado muy bien dios lo ha visto me va a rescatar llevará tiempo prestado oh no lleva tiempo prestado el killer pensó que iba a llevar tiempo prestado por eso es que no ha activado la motosierra uff pero ya no puedo hacer nada aquí y aguanta muy bien el chungo porque ya sabe que lo llevamos obviamente así que pues gg es lo que hay estamos ya bajando a rangos rojos prácticamente ya estoy en rangos morados así que cada vez te vas encontrando mejores killer ha jugado muy bien mi respeto para él no ha campeado no ha tuneleado el david ha tenido muy mala suerte por lo que les digo que se lo ha encontrado tres veces seguidas así que pues que más hace el killer no es tonto oh yo creo que me va a mentir este es que no me acuerdo si llevaba una ofrenda oscura bien jugado por el killer lastimosamente vamos a morir en serio pero porque no me cuelga no me digas que me vas a dar la trampilla o me querrá trolear en serio pues gracias si me da la trampilla pues gracias sabes increíble de verdad no entiendo por qué me ha dado la trampilla se lo preguntaré fuera de cámara pues ha jugado muy bien el killer me ha sorprendido brutal es que hemos hecho de todo si se fijan 26 mil puntitos nos llevamos 5 estrellas obviamente para el killer que ha jugado muy bien no ha campeado no ha tuneleado se ha ido ha hecho su trabajo nos ha destrozado la verdad y bueno pues ahí está se lleva 5 estrellas bajamos a rango 4 ya si se fijan así que pues bastante bien rango 7 era el killer ha jugado muy bien y eso que no llevaba ruina 30 mil puntitos nos llevamos es que hemos hecho de todo si se fijan audacia al máximo ayuda a los compañeros al máximo reparación y lo demás pues también doble pipeamos es que ahí se ve que hemos hecho muy buena partida quizás el killer se ha fijado en eso que hemos jugado muy bien y por eso nos habrá dado la trampilla la verdad es que no lo sé pero se lo estaré preguntando por qué ha decidido darnos la trampilla y obviamente pues también le voy a agradecer pero bueno me suelen pasar partidas así en las que el killer a veces nos da la trampilla se merecía las 4 kills sin duda porque ha jugado muy bien lo he dicho muchas veces pero es que es de admirar cuando los kills te juegan de esta manera sin nada de campeo sin nada de tuneleo y bueno pues si agradece y todo el mundo hace puntos el único que ha tenido mala suerte es el David que se lo ha encontrado varias veces seguidas y bueno quiero mandar unos saludos que me han pedido en los comentarios en esta ocasión esos saludos son para Jonathan Cortés para Dani también para Josué Kilka y para su sobrina Cielito Rosero así que ahí están los saludos del día de hoy si hay más saludos estoy recibiendo en un siguiente video y bien este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no lo están así que muchas gracias por el video cuídense mucho adiós